Este es un paso a la dirección correcta. El expresidente Salvador Sánchez Serén mantiene un juicio de cuentas abierto por irregularidades detectadas en gastos reservados de la presidencia en su gestión. Así lo asegura la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas. Contiene cinco hallazgos y que debido a eso ha pasado a la siguiente etapa de fiscalización que es la sustanciación del juicio de cuentas, donde se van a determinar ahí si procede o no la determinación de responsabilidad. Según la presidenta de la Corte de Cuentas, son cinco hallazgos de irregularidades en el caso que han pasado a la etapa de fiscalización. El hallazgo es un incumplimiento legal, podría ser un incumplimiento legal, ¿verdad? Inobservancia, alguna normativa aplicable, o podría ser también una que eso ha llevado, ¿verdad? Ese incumplimiento también ha llevado a causar algún perjuicio económico para la institución. Ya así ya lo establece nuestra normativa, son los conceptos que la ley da. Asimismo, en los documentos del partido FMLN, han encontrado anomalías durante las elecciones presidenciales de 2014, por lo que también han sido enviadas a juicio. Ya concluimos unas auditorías a las elecciones de 2014, también hoy a finales de febrero vamos a iniciar otras auditorías a las elecciones de 2015, siempre en los partidos políticos, solo hubo un partido político que se ha ido también a un juicio de cuentas. ¿Cuál partido? Ya todos lo sabemos, ¿verdad? Es el frente. William Chanta, TCS Noticias.